La vida de Gustavo Rivera corre pelina. Su familia pide oraciones por su vida. Aquí en el muro de la fama te detallamos por qué. ¿Qué le sucedió? Bienvenidos. Y es que la dinastía Rivera nos despierta en esta semana con su cuenta de Instagram, la cuenta de Gustavo Rivera, en donde pide oraciones para él porque sufrió un accidente automovilístico en el que aseguran, de acuerdo a sus palabras, pudo haber perdido la vida. De parte del equipo de Gustavo Rivera, tristemente les comunicamos que Gustavo fue víctima de un accidente automovilístico el domingo pasado. Gracias a Dios está con vida. Les pedimos oraciones y los mantendremos al tanto sobre el estado de salud de nuestro querido Gustavo Rivera. Y pues publicaron la foto de Gustavo Rivera con Coyarín. Hasta ahora ninguno de los familiares ha dado ningún detalle en torno a este accidente automovilístico. Pero pues bueno, se ve que estuvo bastante fuerte desde el hecho que su recuperación va a estar algo larga y pues las oraciones y el susto que se llevaron porque dicen que pudo haber no vivido para contar. Gustavo ya había sido algo de polémica por ahí en el 2013 ya que tuvo pues algunas diferencias con Lupillo Rivera, diferencias por cuestiones de malos entendidos. Pues Gustavo Rivera aseguraba que Lupillo había subido unas fotos del lugar en donde perdieron la vida Jenny Rivera. Que en paz descanse. Luego, pues en 2019, don Pedro Rivera, su papá, le dice ¡Ey, cuates, ustedes dos son compas! ¡Órale! Hagan las paces y las hicieron. Aclararon todas las dudas. Y bueno, desde ahí son otra vez buenos amigos, como hermanos, buena relación y todo. Pero bueno, la verdad, los Rivera les ha llovido sobremojados. Siempre están en situaciones bastante densas. La chiquis Rivera con su divorcio y que si fue infiel, no fue infiel. El infierno que pudo haber vivido con Lorenzo Méndez. Por otra parte, pues Gustavo Rivera con esto. Sabemos lo que sucedió también con Jenny Rivera. Y pues en este caso, Lupillo Rivera es el que no más andan chismes como que si la Belinda anda con él o no. Que si tiene novia o no tiene novia. Que si se tatuó. Bueno, son polémicas más ligeras, más de chismes. Pero aún así, imagínate a Lupillo y a todos ellos les ha tocado vivir grandes cosas que suceden con su familia. O sea, porque al final, aunque no les pase a ellos y les pasa a alguien más, ¡sufren! Y entonces así es la polémica con la dinastía Rivera. Que como quieran no se rajan y siguen para adelante. Siendo pues la mayoría cantantes y otros por ahí trabajadores de rancho. Y otras por ahí, pues no sé, simplemente viven entrevistas. Y una que otra canción. Esperemos ya les vaya mejor a los Rivera. Esperemos Gustavo Rivera se recupere pronto porque, pues bueno, no se desea que haya otra pérdida en esta familia. Y mucho menos de alguien tan joven. No. Nuestras condolencias para Rivera. Y bueno, déjame en comentarios qué opinas de todo esto. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook aquí en el canal. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el Muro de la Fama. Yo soy Claudia Bichman y nos vemos en otro video.